Ricardo y le pido al equipo que nos grave, hoy efectivamente el presidente López Obrador reprochó que los periodistas ya no hagan crónica y así como lo mencionaba el queridísimo Ricardo Sevilla, uno de los núcleos, uno de los pilares fundamentales del periodismo es poder contar una historia, así se le llama en inglés por ejemplo a un reportaje, se le puede llamar report por ahí pero no, le llaman story, voy a cubrir una historia que es exactamente eso que plantea el presidente López Obrador en cuanto a la crónica y tiene toda la razón Ricardo Sevilla, al paso de la humanidad hemos buscado de alguna otra forma expresar lo que pasa en nuestro tiempo espacio mediante la crónica, en otros momentos pues han sido los goliardos, los trovadores, los juglares, los que llevaban de pueblo en pueblo las crónicas, también lo hicieron de alguna u otra forma los marinos con las odas y hoy tenemos al alcance de todos nosotros precisamente el poder expresar eso que ocurre mediante una crónica que es uno de los géneros periodísticos más importantes que existen y pues si me permite decirlo querido Ricardo, más sabrosos ¿no? definitivamente Toño, yo diría que junto con el ensayo, Alfonso Reyes decía en el deslinde que el ensayo y la crónica eran los centauros de la literatura y yo estoy completamente de acuerdo, ahí van a caballo la literatura y el periodismo, ahí eso es lo que lo que ocurre, se fusionan esos géneros y dan origen a esas crónicas sápidas, sabrosísimas, le hace falta color al periodismo, ya no se hacen crónicas, es lo que dice el presidente López Obrador, es más le voy a pedir a mi querido David que nos ponga esa parte donde el presidente López Obrador, como bien apunta Toño, reproche, porque es un reproche, dice ya no hay crónicas, ya no se hacen y le hace falta color al periodismo, a ver si lo suelta mi querido David para que la gente tenga contexto. No hacen crónicas, ese es un género que ya no hay en el periodismo, le hace falta color, que ya no hay en el periodismo, le hace falta color, le hace falta color, le hace falta y había otros, por ejemplo, el finado Avilés, Jaime, y había uno del universal, Fidel Samaniego, y había otro todavía muy bueno para la crónica, que estaba en uno más uno, Luis Gutiérrez, muy buenos para la crónica, desde luego Miguel Reyes Razo de lo mejor, ya les platiqué que de ahí tomó nota Héctor Aguilar también para hacer un buen libro, una buena novela que se llama Morir en el Golfo, porque el periodismo antes tenía esto de la crónica y se fue perdiendo. Fíjate Ricardo, que yo tuve la oportunidad de conocer a Fidel Samaniego, de hecho llegué junto con su hijo y mi señor padre, fuimos los cuatro a ver un partido de los Pumas, hace ya muchos ayeres porque su hijo estudiaba ahí conmigo en la Septién, y bueno, evidentemente pues hay críticas hacia su persona, tú las conoces perfectamente por, de alguna u otra forma, la relación que tuvo con ciertas estructuras gubernamentales, yo no me voy a referir a él por el conocido llamado y llamado temor reverencial, pero efectivamente, qué buenas crónicas las de Samaniego, qué buenas crónicas las que existían antes y que hoy ya no vemos, ¿no? Ya no las vemos para nada, mi querido Toño, tiene razón el presidente López Obrador, mira, lamentablemente, y hay que decirlo, aunque nos granjemos enemigos, yo ya tengo enemigos, así me consideran ellos, yo no los considero así porque ahora sí que como decimos en mi barrio ni los topo, pero vamos a decir las cosas claramente porque hace falta, lamentablemente los personajes que hoy se presentan como periodistas no lo son, nunca lo han sido y no porque lo diga yo, porque ellos mismos así lo demuestran, no solo, no tienen una formación sólida como periodistas, sino que desgraciadamente no tienen ningún tipo de formación, ninguna, no escriben porque no leen y no leen porque no escriben y pese a eso Toño, su arrogancia es infinita, la mayoría de los comunicadores que hoy están apareciendo prácticamente en todos lados, están más interesados en que su nombre figure, en que su imagen aparezca, ellos quieren ser los protagonistas y sus canales son hoy espacios dedicados al narcisismo, se sienten innovadores pero aunque el corazón se les parta, no lo son y no lo son porque le recordaría a esos personajes narcisistas las palabras de Carlos Fuentes, pero lamentablemente no leen y no conocen a Carlos Fuentes, bueno, pues Carlos Fuentes, el autor de la muerte de Artemio Cruz, el autor de La Terra Nostra, decía que no hay innovación sin tradición, se lo repito, no hay innovación sin tradición y los comunicadores de hoy no conocen la tradición, ergo no provienen de ninguna tradición, la desconocen por completo y no quiero dar el nombre de la catarata de ignorantes que se ha cernido sobre el periodismo hoy, pero es infinita, infinita. Si tú les mencionas el nombre de Guillermo Prieto, de Manuel Gutiérrez Nájera, no lo conocen, no los reconocen, les tendrías que decir, explicar que fueron figuras claves en el desarrollo del periodismo mexicano, de la crónica mexicana. Guillermo Prieto, hemos platicado someramente sobre él con su estilo vibrante y patriótico, yo diría que similar al de Gutiérrez Nájera, otro cronista, con esa prosa poética y esa sensibilidad modernista, sentaron las bases para que generaciones posteriores de cronistas exploraran nuevos enfoques y temas desde el periodismo. Prieto, Guillermo Prieto, en obras como Apuntes para la guerra entre México y Estados Unidos, es tremendo, porque ahí capturan la emoción y el fervor nacionalista de la época, se describe con detalles vívidos las preparaciones militares y la defensa de la capital mexicana. Eso ya no se lee. Y es una prosa muy apasionada, la de Gutiérrez Nájera, que hace crónicas maravillosas. Yo recuerdo perfectamente las que se recopilan en viajes extraordinarios, donde abandona el somero tono informativo y adopta una mirada más subjetiva. Hablábamos el día de ayer del famoso periodismo gonzo de Hunter Thompson. Ya nadie se acuerda de eso, pero bueno, pues es que aquí lo hay. Aquí también ha habido grandes cronistas con estilos refinados, destacando detalles visuales, emocionales. Entonces, eso es lo que reprocha el presidente López Obrador, que ya no haya crónicas como las que hacía Salvador Novo, como las que hacía Carlos Monsiváis, pero no solamente ellos, la lista de nombres es larga. Martín Luis Guzmán, en la sombra del caudillo, Vicente Riva Palacio, en los cuentos de un loco, ahí exploraron la crónica como vehículo para la crítica social y política. Ahí, si usted le echa un ojito, yo creo que lo va a hacer, se exponen las complejidades y las contradicciones de la realidad mexicana. Figuras como Manuel Paine, como Ignacio Manuel Altamirano, como José Tomás de Cuellar, por ejemplo, también utilizaron la crónica para documentar las transformaciones urbanas y los cambios en las costumbres y tradiciones, y ahí están, para abonarlo con datos muy precisos, las obras de Manuel Paine, los bandidos de Río Frío, Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, podemos seguir agregando nombres, Luis González Obregón, Ángel del Campo Micrós, Ricardo Garibay, en fiera infancia y otros cuentos, ahí se ampliaron los alcances de la crónica, se abordan las historias de la Ciudad de México en el caso de Ricardo Garibay, pero si hoy más recientemente te vas asomando, vas a encontrar todavía grandes crónicas en Jorge Ibargo, en Goitia, pero además en Emiliano Pérez Cruz, tú le dices a los periodistas de hoy, hoy te acuerdas de Emiliano Pérez Cruz, el gran cronista de la Ciudad de México, no, no me acuerdo, es que no lo han leído, y Emiliano Pérez Cruz está ahí, todavía da clases en la SOGEM, es el gran cronista de la Ciudad de México, diría yo, en la actualidad, y quién lo conoce, este color que está lamentando nostálgicamente el presidente López Obrador, es algo que hace falta, pero hoy el narcisismo de las redes sociales, porque también tiene sus virtudes, pero tiene sus muchísimos defectos, el narcisismo de las redes sociales dice, bueno, voy a sacar mi teléfono y voy a hablar de cualquier cosa, me voy a colgar de alguna investigación que se haya hecho en sin censura, me voy a colgar de alguna investigación que se haya hecho en contralínea, y de ahí párale de contar, párale de contar, ¿por qué? Porque estoy más preocupado por cómo me veo, por cómo luzco frente a la gente, no les importa el contenido, no les importa la forma, todavía en el deporte se puede hacer muchísimas críticas a David Feitelson, pero David Feitelson le imprimió a la crónica deportiva, a la crónica de fútbol, una sensación muy pero muy interesante, hoy, hoy esa crónica ya no se da prácticamente en ningún espacio, si tú vas a los medios de comunicación habituales, que son los medios de comunicación que todavía tienen ahí dos o tres suplementos culturales, te vas a dar cuenta de que ya no hay crónica, ya no se habla sobre la gente, sobre el espectador, sobre el punto de vista de quien hace la crónica, ya no es necesario tener una formación periodística, y eso es de lamentar, tiene que haber una academia de periodismo, ¿por qué? Porque las universidades, lamentablemente, han resultado ineficaces para formar periodistas, hayan dado carraspiento y le pido a usted disculpas, para que vea que estamos en vivo y para que vea que no tenemos ni, tratamos de no beber agua para ver si emulamos un poco al presidente López Obrador. El presidente López Obrador es un maestro del periodismo, yo lo veo de esa manera, Toño, porque a través de sus libros ha registrado también los cambios sociales, los procesos políticos, desde el punto de vista del autor, en este caso el propio presidente, ahora que es el primer mandatario, pero antes también nos ha dado una crónica puntual de esos sucesos históricos, hoy ya no. Dígame usted, ¿cuándo conoció a un presidente que tuviera ese comercio intelectual con los libros? A un presidente que escribiera, a un presidente que leyera, a un presidente que publicara libros que él escribió con su puño y letra. ¿Se imagina usted un libro de Enrique Peña Nieto, un libro de Felipe Calderón, un libro del inepto Vicente Fox? No, para nada, porque no son personajes que tuvieron una formación. Y este presidente, el presidente López Obrador, el que ya se está sintiendo esa nostalgia en el aire y que todas las mañaneras nos las hace sentir, va a hacer falta, muchísima falta. Yo le reprocho, mi querido Toño, porque hay que reprochar cosas también, porque ese es el papel del periodista. Yo le reprocho algo al presidente López Obrador, que es ese retiro del que él está hablando. Un líder, con las características que tiene el presidente López Obrador, pues es prácticamente imposible que se retire. Su consejo va a hacer muchísima falta. Este decir, yo ya me retiro, me voy allá a mi quinta, a mi finca, y ya no voy a participar en política, pues a mí me parece de lamentar. ¿Por qué? Porque va a hacer falta su guía, su buen consejo. Él es un formador de periodistas. Nosotros intentamos todos los días también pasar algunos tips. Yo no digo que damos clases aquí de periodismo, porque ¿quién sería yo para decir que doy clases de nada? Pero sí le puedo decir que el presidente López Obrador, todos los días, de lunes a viernes por lo menos, dicta una clase sobre historia y también una pequeña digresión sobre el periodismo. Hace falta, amigos de las redes sociales, tiros y troyanos, que por favor se pongan a leer, brillar en el periodismo de investigación. Pues no se necesita mucho, Toño. Lo único que se necesita son dos cosas, paciencia para leer y lectura de comprensión. Porque ahí en los contratos está toda la información. Pero si lo que queremos es colocar nuestro teléfono que tenga una buena luz para decir cualquier santa de estupideces y que yo sonría y que tenga una sonrisa colgate, pues eso no es periodismo. Eso puede ser cualquier otra cosa y puede tener su función social. Por supuesto que sí, pero el periodismo, como hemos dicho una y otra vez, acaso de manera recalcitrante, se encuentra en otra parte. No se está haciendo y yo comparto plenamente esta nostalgia del presidente López Obrador. Se tiene que hacer un espacio para la crónica. ¿Por qué? Porque el pueblo de México es el mejor termómetro y en la crónica se habla desde el punto de vista del pueblo de México. Lea, por favor, Díaz de Guardar de Carlos Monsiváis, ahí se va a dar cuenta. Lea las crónicas del terremoto que hizo Carlos Monsiváis en varios libros, en especial a ustedes les consta varios, varios libros de crónicas que hay. Lea Ibargüengoy, Lea Paine, en fin, el listado es enorme, no nos los vamos a acabar. Yo le podría decirle a La Mosca en la Pared de Tom Wolfe, que por cierto Hugo García Michel hizo una revista que llevaba el mismo nombre y donde yo tuve la oportunidad de colaborar, que así se llamaba La Mosca en la Pared de una revista de rock, pero que viene de un libro de Wolfe. Entonces ese tipo de periodismo ya no se hace. Los Ángeles del Infierno, decíamos, de Hunter Thompson, pues no se lee, se piensa a veces que es un grupo de rock y sí, pero está basado justamente en la infiltración de un periodista en un grupo de motociclistas bastante agresivo. ¿Por qué no leen, amigos? La gente está leyendo, el pueblo está politizado, pero entonces no estaremos comprometidos nosotros como periodistas también a formarnos con mucho más rigor y decirle a la gente que el periodismo también se vende y tiene precio y la prueba de ello son los medios de comunicación corporativos y personajes de Lesnarles como Sino Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola. Eso se está diciendo, pero entonces ¿cuál es la alternativa? Pues un periodismo que de verdad esté del lado del pueblo, pero que le cuente desde el punto de vista de las crónicas citadinas, de las crónicas urbanas, de las crónicas en los estados, en los municipios, en todas partes estamos a hitos de historias para contar y hay muchísimo que contar en la historia periodística de este país que abone a la historia general de México. Definitivamente. Y fíjate, Ricardo, que yo me he puesto a pensar en algo que muchas veces me han planteado varios compañeros, colegas periodistas y gente cercana a la política sobre la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, sobre cómo es que personas que lo han conocido desde joven comentaban cómo es que era muy cercano a los medios de comunicación. Bueno, tenía un gran interés por el periodismo, por los medios de comunicación y sabes que es más que evidente su conocimiento periodístico. Él puede hablar de muchas cosas, puede hablar como periodista con los medios periodistas que a veces lo atacan, ¿no? Entonces eso es muy interesante, tienes toda la razón, evidentemente, pues además de la valía literaria que existe en sus crónicas, es muy importante que podamos tener un presidente que verdaderamente escriba, que pueda plasmar esto en un libro y, bueno, pues también el llamado a los compañeros a que en algún momento hagan también otra crónica. Pero, ¿qué te parece, Carlos, el siguiente?